Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butacochente en esta sección de entrevistas. Como siempre, tenemos ahora un invitado de lujo, un actor que desde ya varios años atrás ha sabido participar en proyectos muy interesantes, tanto en el cine nacional como algunos proyectos también en el extranjero. Ha tenido diversas participaciones, diversos protagónicos y películas muy interesantes. Un actor creo que muy completo, que yo admiro mucho, que le he visto trabajar en los últimos años muchísimo, y creo que así va a seguir siendo, y bueno, estoy muy agradecido, y repito, tengo gran admiración por él. Y bueno, ya no voy a darle más flores para recibir a Noé Hernández. Hola Noé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Chucho. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues de nueva cuenta agradecido por esta oportunidad de la entrevista. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, y pues bueno, aquí estamos para lo que se ofrezca. Perfecto, Noé. Antes que nada, a mí siempre me gusta hacer este tipo de preguntas, porque normalmente vemos al actor, a la actriz, en la pantalla, y vemos a sus personajes, o sea, conocemos, digamos, su trabajo, su profesión, de lo que están haciendo, pero a veces se nos olvida que atrás de todas estas cámaras, luces, alfombras rojas, pósters, trailers, en la película misma, pues hay una persona de carne y hueso que seguramente durante la semana hace otras cosas, y les gusta hacer otras cosas, no es como que estén al 100% todo el tiempo grabando, filmando y demás. Entonces, un poquito de manera introspectiva, ¿tú cómo te consideras, o quién consideras si te preguntara a alguien, o tú se lo preguntaras a alguien más, quién es Noé Hernández? Pues esa es una pregunta un poco como difícil, porque, vamos, no, hay veces que yo mismo me hago la pregunta y como que no encuentro como el límite, pues, ¿no?, entre lo que hago y en mi persona, en el cotidiano, en el día a día, generalmente porque siempre trato de encontrar al personaje dentro de mí, como que nunca, no es que nunca, creo que entre más pasa el tiempo, me doy cuenta que tengo que partir en una búsqueda en mi yo interior para encontrar al personaje que ya habita en mí. Entonces, en ese sentido, como que siento que los personajes son una extensión del Noé que soy, o de una parte del Noé que no conocía, y que sin embargo ahí estaba, y que gracias al personaje logro reencontrar a esa parte del Noé. De ahí en fuera, pues, pues, cotidiano, digo, cuando no trabajo, pues, este, pues, estoy constantemente como leyendo, yendo al cine, este, visitando a mi familia, como que tengo un profundo arraigo con mi familia siempre. La mayor parte de mi familia, pues, vive en Hidalgo, y entonces, pues, voy a Hidalgo, estoy construyendo por allá una casa, entonces, este, pues, como que esos asuntos, este, pues, cotidianos, como es ahorita mi casa, visitar a mi familia, ir al cine, leer un poco los guiones que me llegan, y como que en eso se me va mucho el tiempo, en buscar la manera de colocarme en el siguiente proyecto, porque, pues, bueno, desafortunadamente nuestro trabajo, pues, es un trabajo flotante, pues, termina uno un proyecto y ya hay que buscar a ver dónde te colocas, y, pues, ver esta parte también financiera, porque, pues, las rentas y demás, pues, no esperan, y uno tiene la mala costumbre de comer dos o tres o cuatro veces al día, y entonces, este, pues, vamos, que no siempre uno está trabajando, y entonces, cuando no trabaja uno, pues, hay que estar como pensando también en cómo van las finanzas, este, si me alcanza para terminar el mes, y más ahora con la pandemia, con las pandemias que nos han golpeado bastante también económicamente, pues, como que estar también pendiente de esas, de esas finanzas personales, y de cuándo nos alcanza, para qué tiempo nos alcanza, y a veces ya te estás rascando las uñas porque no te cae el proyecto, y entonces andas por ahí con tu representante, oye, este, necesito casting, necesito trabajo, necesito colocarme ya, porque, pues, no siempre nos colocamos, no siempre estamos trabajando, y esas preocupaciones, pues, yo creo que son las de todo mundo, pues, ¿no? Y más ahora con la pandemia económica, pues, anda uno buscando la manera de colocarse donde sea. Justo después de la pandemia, vamos, de la primera cepa, Hola, sí, pues, yo quedé muy, 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 muy golpeado económicamente, estuve viviendo ahí como de prestado, y entonces, este, de momento le digo a mi representante, necesito trabajar ya, de lo que sea, de lo que caiga, pues, no, yo antes como que, no, el cine comercial, no, la televisión comercial, no quiero hacer, porque, pues, este, me interesa el cine de arte, de arte, me interesa hacer cosas comprometidas, bla, 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 y me dice, no, pues, es que nada más tengo, pues, hay una serie, ¿no? Este, ahí, muy comercial, digo, dámela, pues, ¿no? Adelante, vamos a hacerla, pues, porque, pues, exactamente, estaba yo muy golpeado, y ni modo, me fui a hacer una serie comercial, y, pues, así anda uno en esas cosas, pues. Como te das cuenta, soy un tipo con muchas preocupaciones personales, por eso ya me quedé, este, un poco como pelón. Yo, sí, este, te recomiendo, antes, tras bambalinas, te decía, bueno, hay que, este, disimularlo un poquito, ahí ver cómo se peina uno para que no salga tanto, ¿no? Para dar el gatazo. Pero sí, efectivamente, creo que muchas veces uno tiene la percepción, o mala percepción, quizá del actor más como de Hollywood, más como de allá donde, ah, pues, es que ellos andan en sus carrazos viajando, este, y con financieramente muy bien, y, pues, la realidad, al menos en México, para la mayoría es bien complicado. Como dices, pasan, este, mayor parte del tiempo desempleados que con empleo, ¿no? Entonces, es complicada la vida del actor. Sí, sí, y aparte, vamos, no es que cobremos las millonadas. No podemos comparar los modos de producción, este, hollywoodenses con los modos de producción mexicanos. Aquí, pues, bueno, peleas un presupuesto que muchas veces los productores dicen, pues, es que no hay más, es un presupuesto muy castigado. Y tú dices, híjole, pues, es que me voy a aventar ahí dos meses por tres días de llamado, y en esos tres días de llamado, pues, no puedo meterme en otro proyecto porque tengo un look que tengo que, este, guardar para lo que estoy haciendo. Y entonces, pues, bueno, y en tres días de llamado, pues, ¿qué te pueden ofrecer? Pues, que, entonces, de verdad, digo, yo, yo no tengo carro. Yo, a mí me encuentras en el metro, me encuentras en el transporte público. A Hidalgo me voy en el autobús. O sea, no, digo, tampoco, digo, no es que me, no me gusta, pues, como, como tener carro, ni me gusta manejar, pues, pero aún así, este, pues, la economía no alcanza para más, pues. Claro, claro. Y, bueno, sabemos que, obviamente, como decías, con presupuestos castigados, con todas estas limitantes que se tienen para ser actor en nuestro país, por lo menos, debe uno estar enamorado de este arte, ¿no? Pero, ¿cuándo tú consideras en qué momento de tu vida, ya, no sé, en la infancia, en la adolescencia, ya en la juventud, descubriste o sentiste o te dio ese piquetito que dijiste, creo que tengo o creo que quiero ser actor? O sea, ¿cuándo nació este gusto y cuándo dijiste, esto es lo mío? Pues, mira, mi primer acercamiento fue en la secundaria. En la secundaria, de momento, por ahí se armó un taller de teatro con el maestro Agustín Lugo Villeda, que nos daba español, pero, pues, él, en las secundarias hacían concursos a nivel zona con las demás secundarias de actividades artísticas y entre ellas había teatro, entonces, armó ese grupito y yo me metí al grupito un tanto para escaparme del trabajo del campo, de la casa de mis papás, pues, ¿no? Porque mis papás son campesinos y demás, entonces, el trabajo diario de todos los días era que llegabas de la escuela, comías y te ibas a alcanzar a, o me iba yo a alcanzar a mi papá a donde anduviera trabajando, pues, ¿no? Y un poco, y yo creo que, pues, un poco huevoncito que era yo para esos trabajos, entonces dije, no, pues, prefiero mejor meterme al taller de teatro y ya son dos horitas más que me voy a ahorrar para no ir al campo, ¿no? Pero, y ahí fue donde conocí, digamos, este, mi primer acercamiento al teatro, pero, y que me gustó, me gustó muchísimo, pues, ¿no? Pero, vamos, que tampoco fue algo a lo que yo dijera que me iba a dedicar y entonces ya, este, estando formado en derecho en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, formado por, este, en la fila, porque había mucha cola, era muy demandante la licenciatura en derecho, pues, estando formando ahí, formado ahí, pues, me empiezo a revisar un libro de la universidad donde venían todas las carreras que la universidad contenía y resulta que veo arte dramático, empiezo a leer requisitos y demás características y demás de la licenciatura y es cuando digo, aquí está mi carrera. Y así, 15 minutos cambiaron mi vida porque, este, le decía yo al chavo que iba enfrente, le digo, oye, te encargo mi lugar, ahorita regreso. Y, pues, ya no regresé, me fui a la Facultad de Humanidades y, pues, saqué mi ficha para arte dramático, hice, hice la, el examen, que por supuesto no quedé, porque yo de teatro, pues, únicamente sabía las dos obritas que habíamos hecho en la secundaria, pero no sabía de géneros, pero no sabía de estilos, pero no sabía de corrientes, pero no sabía nada de teatro, pues, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que no quedé. Pero, pues, afortunadamente abrieron un, abrieron una, una segunda convocatoria para la licenciatura de filosofía porque nadie se había inscrito, entonces, este, abrieron una segunda convocatoria, me metí a esa convocatoria, este, obvio me quedé porque lo que necesitaban era gente, ¿no? Y, este, y por las mañanas entraba yo a arte dramático como oyente y por las tardes iba yo a la licenciatura de filosofía y letras y como a los dos meses se cambió un chavo, se cambiaron un par de chavos, se salieron de la carrera, entonces yo pedí mi cambio a arte dramático y afortunadamente me lo dieron y de esa manera llegué yo a arte dramático, a estudiar la carrera. Esos 15 minutos donde leíste ese libro, dijiste, de aquí soy. De aquí soy, 15 minutos que cambiaron totalmente mi vida. Yo creo que hubiese sido un abogado bastante bueno o a lo mejor muy corrupto, uno no sabe, ¿verdad? Pero, este, pero pues sí, 15 minutos cambiaron mi vida. Y esos 15 minutos se han convertido en tu forma de vivir de hace ya varios años y pues has tenido muchos, muchos proyectos, unos muy, muy exitosos, otros muy importantes. Creo que cada uno de tus personajes les has dado como que esa vitalidad y esa importancia que deben de contener. Ya decías que tomas mucho, tus personajes heredan mucho de lo que tú eres y tú eres también a veces mucho también de lo que vas como consumiendo de los personajes, ¿no? Esa parte como simbiótica de que son uno mismo y demás, ¿no? A mí me llama mucho la atención precisamente hace unos días que te contactaba que me dices, es que cuando ya estoy yo en rodaje o en filmación no tengo tiempo o ni mente para nada más, ¿no? Y creo que esa es parte, ¿no?, del compromiso de estar en el personaje, de estar consciente, porque si estoy pensando en otras cosas como que me salvo y ya no lo vivo, ¿no? Entonces creo que es vivir este personaje y eso me queda clarísimo, ¿no? Que lo has estado haciendo en tus proyectos. Por ejemplo, aquí, por mencionarte algunos, Arcángel, Hilda, Misbala, ¿no? Por ejemplo, y ahora unos un poquito más recientes, sobre todo que se están estrenando esta película de 8 de cada 10, ¿no? Nudo Mixteco, que también tiene un estreno reciente que por ahorita estaba hace un tiempo en Francia y demás, ¿no? Creo que son películas bien interesantes con personajes bien potentes y que quisiera que platicáramos contigo. Hay otras tres películas, por ejemplo, Finlandia, de Hijo de Monarca, yo no he tenido la oportunidad de ver ni Finlandia ni Cocoloco, Hijo de Monarca, sí, pero hablamos un poquito, o vamos a hablar un poquito, de 8 de cada 10 de este personaje de Aurelio. ¿Cómo te preparaste? ¿Tenías alguna referencia? Digo, es un tema bien difícil, bien complicado y bien común en México, ¿no? De estas personas que de momento desaparecen, fallecen, o lo que sea, sus familiares, hijos, o lo que sea, pero, y que pues nadie sabe, ¿no? Y la policía da largas y no resuelve nada y la corrupción está en un lado y está en otro y están todos. Entonces, ¿cómo hiciste para preparar este personaje de Aurelio? ¿Tomaste de alguna situación familiar? ¿Tomaste de las noticias? ¿Cómo fue el proceso? Sí, digo, yo creo que no, no, en realidad no, no necesita uno ser tan, tan, pues tan sapiente o tan pensante como para no darse cuenta de la realidad que vive nuestro país, pues no hay más que echarle este, un ojo a los periódicos o a las, o a los noticieros, pero sobre todo a los periódicos, ¿no? Porque finalmente también este, pues las noticias en televisión y demás, pues de momento están como bastante amañadas, ¿no? Por el sistema. Pero pues vamos, no, no hace falta uno más que salir a la calle, comentar el tema con, con, con amigos, con amistades, con conocidos, con la gente misma que te encuentras en la calle, te das cuenta que hay infinidad de Aurelios, pues, ¿no? Es decir, o de Citlalis, o de Aurelios, o mujeres, o mujeres, pues, ¿no? Que, que, pues han perdido a sus hijos, que han secuestrado a sus hijos, que han asesinado a sus hijos y que llevan toda su vida buscándolos y que, y que eso, pues, que jamás nos han vuelto a encontrar o, o que por más que insisten a las autoridades, uno de los grandes problemas, yo creo que es exactamente la corrupción del sistema donde, donde los menos atendidos, pues, son, son los ciudadanos, pues, dado que, a pesar de que ese es su trabajo y de que, y de que el trabajo de las autoridades es exactamente protegernos y ayudarnos, y pareciera que no, pareciera que somos, este, los asesinos mismos, y entonces, este, no, no se nos hace, no se nos hace justicia. Creo que uno de los grandes problemas en México es exactamente la falta de justicia, en todos los niveles, pues, ¿no? Es verdaderamente asqueante la, la burocracia con que, con que te reciben, la infinidad de días que hay que perder cuando, cuando, sabiendo que como país no tenemos la oportunidad de estar perdiendo días de trabajo porque vives al día con los sueldos miserables o con la falta de trabajo que hay, pues, no, no tienes el tiempo como para estar levantando una denuncia donde te ponen miles de trabas, donde no avanzan las, las investigaciones, donde el sistema judicial se vuelve absoluta, absolutamente obsoleto, y, 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 y que te digo, te, te tratan como si fueras el asesino mismo, es verdaderamente asqueante, pues, ¿no? Frustrante, decepcionante, y, 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 y lo único que te queda, pues, es esa impotencia y esa rabia por, por, o, o, o tienes de dos, o, o, o te guardas tu dolor, te lo echas a, a, a la bolsita de atrás y te pones a trabajar y te quedas calladito, ¿no? O, o ser esta parte, un poco más irrasible de Aurelio, por ejemplo, de tomar justicia por su propia mano, pero tomar justicia por su propia mano, creo, no creo que tampoco sea el camino, pues, ¿no? Pero, pues, de momento no dejan otra alternativa, no es que justifique Aurelio, pero, pero sí, yo creo que si nos ponemos en los zapatos de Aurelio a cualquiera que, que, que nos maten a algún familiar o que, o que violen a un familiar o que secuestren a un familiar, ves a la, ves al secuestrador o al asesino y por supuesto que te entran las ganas de, de, pues, de matarlo, ¿no? De, de ahorcarlo, digo, cualquiera por muy moral o por muy ético que seas, la rabia es la rabia, ¿no? Y la impotencia es la impotencia, ¿no? Entonces, puede destaparse toda esta furia y todo este enojo que venimos arrastrando desde muchísimo tiempo atrás, a veces nos cuestionamos el por qué la violencia de los mexicanos o por qué hemos llegado a un, a un estado indolente y a un estado de, de deshumanización total que descuartice, se descuartiza a la gente o se asesina a la gente con la peor frialdad, pues es exactamente porque llevamos años esperando justicia, esperando que se resuelvan nuestros, nuestros conflictos, esperando que se resuelva nuestra falta de trabajo, nuestros buenos, este, sueldos, de vivir al día, de, de que no te alcanza el sueldo, de, de, no te alcanza para pagar la renta y que, y que luego ves a, 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 a los gobernantes, este, robando con la mayor impunidad del mundo que, pues, exacto, o sea, de, de toda esa impotencia la vas guardando y que hay un día que dices, adiós, ¿no? Como, como dicen estos hombres que se dedican al narco y demás, prefiero vivir cinco, diez años, este, en, con un montón de billete, con un montón de, 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 de lujos y demás a, a vivir cincuenta, treinta en la pobreza absoluta, pues, ¿no? Es decir, que cuando nos ponemos en los zapatos de, de, de los otros, pues alcanzas a comprender muchas cosas, pues, ¿no? A veces los juzgamos y decimos, no, pues es que deberían de trabajar, deberían de dedicarse a otra cosa, pero tampoco es que, 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 que el sistema nos dé para tanto, pues, es decir, uno se va a, a provincia y, y, y a las comunidades apartadas y a estas alturas todavía hay comunidades que no les llega ni la luz, que no les llega ni el agua, que tienen que caminar eh, kilómetros para tener una cubeta de agua, ¿no? Entonces, eh, y que viven al día y que hay veces medio comen y hay veces no comen, entonces, pues no podemos vivir en un México tan desigual. Y, y, y todo esto va generando toda esta violencia que algún día va a salir, pues, y sale con esa rabia, ¿no? Con esa, con esa indolencia, con esa, este, deshumanización, pues, ¿no? Ya me extendí, ¿verdad? No, 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 yo estoy encantado, encantado, este, de, de, de ir también por este, por este lado un poquito social y bien lo comentabas, ¿no? A pesar de todo esto que está pasando en la película, a pesar de toda esta injusticia, esta rabia y demás, eh, aún así el personaje de Aurelio y en la película misma, inclusive, bueno, obviamente Citlaly, eh, para mí la película es una, una película de amor, como de, de, no, no es, o sea, el eje central de la película, eh, no es tanto todo lo que están pasando los dos, que obviamente, eh, la trata de personas, este, prostitución, narcotráfico, crimen organizado, obviamente, es todo el contexto y toda, toda la pudedumbre, ¿no? Que, que, todo lo podrido que tiene la sociedad, pero aún, y a pesar de todo eso, hay una historia de amor, ¿no? En medio de todo, entonces, creo que, eh, es como la esperanza que tiene de, a pesar de todo lo que estamos pasando, a pesar de todo lo que se está sufriendo, Aurelio, en algún momento logra como calmarse un poquito y, y de ir aceptando que hay cosas que a lo mejor no están en sus manos cambiar al menos de momento, que al final, creo que Citlaly es como, si es como que la que le, le va picando un poquito la, 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 la cresta para ir, este, pues, hasta tomando decisiones un poquito más fuertes, pero, en resumen, creo que esta parte de, de poder, de, de, de un mensaje esperanzador para decir, a pesar de todo, aún hay tiempo y hay momentos para, para cosas buenas y en este caso para, para esta relación que forman donde estas dos soledades con distintas situaciones, pero de, de, de la misma descomposición social hace que se unan, ¿no? y que, que se vuelvan un equipo como tal. Exacto, exacto, pues, pues, la película es una historia de amor, pues, el amor es, es, es la columna vertebral de, de esta película, pues, que llega a través de estos dos personajes, que los dos son personajes desahuciados, que los dos son personajes poco visibles, ¿no? Y que, y que gracias al amor y, 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 y a la búsqueda de sus intereses se, se vuelven de alguna u otra forma visibles, pues, ¿no? Pero sí, el, 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 el amor es el eje central porque, y, y de hecho creo yo, creo que Citlaly, pues, es el personaje que, que realmente viene a despertar en, 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 en Aurelio no solo el amor, sino la necesidad de, 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 de buscar su, su justicia, pues, ¿no? Si Citlaly no llega a la vida de Aurelio, Aurelio se queda con las manos cruzadas como todo mundo, pues, ¿no? Pero sí, Citlaly es la que aún en las circunstancias en las que vive, eh, aún ofreciendo su cuerpo para, para, para incluso ayudarle a pagar la deuda a Aurelio, decirle, vale, órale, este, ¿quieres hacer justicia? Órale, yo te ayudo. Este, y, y, y aquí hay, que hay una frase muy, muy buena dentro de, de la película que le dice Aurelio, pero, pero, pues, es que, este, de, pues, pues, ¿cómo es que tú estás vendiendo tu cuerpo para, para ayudarme? No, no, no lo puedo permitir. Y que ella le dice, eh, si no es por ti, o sea, es mi manera de, 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 de aportar algo, de hacer algo, a, 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 vamos, socialmente su manera de ayudar para que haya justicia, pues, ¿no? No es exactamente por Aurelio, aunque, que, pero, exacto, eh, pero si Tlali, pues, es la que le viene a mover el tapete a Aurelio, pues, ¿no? Si ella no llega, Aurelio no, no hace nada. Y, y, y sí, pues, tienes razón. El amor como una, como una, como un camino de salvación, es decir, dentro de todo, dentro de todo este caos, dentro de toda esta injusticia, el amor se vuelve como una, una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad, pues, ¿no? Creo que el amor es la, el, la única opción que tenemos como humanidad como para salvarnos. Suena un poco romántico, pero, pero en este caso creo que exactamente el, el amor es el que salva a estos dos personajes, ¿no? Que los vuelve mucho más humanos y mucho más terrenales, pues. Claro, y ahí, precisamente, por eso me, me pareció fantástica la, la película, porque, bueno, esa temática de narcotráfico, del crimen organizado, al menos en el cine mexicano, es un, un constante que se está tomando en muchas películas, muchas producciones, pero pocas, creo que han humanizado esta parte, ¿no? De, bueno, aparte de todo esto, no es nada más contar la desgracia y el, la poca fortuna que se tiene, sino que también hay esperanza, o sea, no todo está mal y aún en, en, en este, pues, en este lodazal, aún pueden florecer ahí alguna plantita, alguna flor, alguna, pues sí, como tal, una flor, y dar esperanza, ¿no? Entonces, a mí por eso me pareció muy buena esta película. De hecho, obviamente, también tuviste por ahí un premio en el 2018, desafortunadamente, tuvo ya su estreno comercial hasta el 2021, pero, bueno, tuvimos la oportunidad de verla en el cine y eso es muy, muy, muy agradable. Otra película que me gustaría un poquito comentar ya, quizá no de manera tan extensa, pero creo que es muy interesante también esta película de Nudo Mixteco, donde interpretas a Esteban, esta película donde son tres historias que si las viéramos en una sociedad un poquito más urbanizada, no digo que sea completamente rural, las comunidades donde se encuentran, pues son temas que a lo mejor aquí ya son más cotidianos, pero en esas partes, por ejemplo, hablando de homosexualidad, de la violencia, de todo lo que se maneja en estas tres historias, es como un poco más complicado hablarlas, se ve un poco más difícil tan solo de los personajes, ¿no? Tu personaje como tal tiene la parte como de la crisis de los que migran, de los que regresan, que no se sienten ni de un lado ni de otro, pero o sienten que les pertenece algo que no han cuidado durante mucho tiempo, o sea, como si fuera una cosa, ¿no? Entonces, este personaje de Esteban, aquí ya no fue el tan bonachón que conocimos, o bueno, que como tal Aurelio no era un tipo bonachón, pero si era un tipo más sincero, este, como más abierto, ¿no? Como con buenas intenciones, aquí es un poquito más, pues machista, un poco más, este, vengo a reclamar lo que es mío y no me importa lo que me cueste, ¿no? Un poco por ahí. Entonces, este proyecto de Nudo Visteco ha ido al extranjero, ha tenido muy buena aceptación, ¿qué ha sido para ti trabajar en él? Para mí, trabajar con Ángeles, desde que Ángeles empezó a hacer sus primeros cortos, siempre he estado trabajando con ella, hoy sí que más que mi directora, pues somos amigos, somos la familia que uno va escogiendo y que uno se va encontrando en este camino, pues, ¿no? Desde que nos conocimos en Espiral, pues siempre hemos hecho este equipo y he trabajado en todos, en todos sus producciones, en todos sus cortos y ahora en Nudo Visteco y siempre he dicho que el cine de Ángeles, yo creo que, que no solo el cine de Ángeles, yo creo que todo, todo el cine que hago, al menos el menos comercial, siempre de alguna u otra manera me reeduca, me reestructura, yo siempre digo que las películas que llegan a mí es exactamente porque, porque me reencuentran, ¿no? Yo sí creo que el cine es educación, que el cine es autoconocimiento y que también el cine es espejo, entonces, en ese sentido, el cine de Ángeles constantemente me está reestructurando, porque, exacto, de momento, tú, por ejemplo, cuando analizábamos el texto, es que, pues es que, o sea, tiene derecho Esteban de reclamar, pues, tiene derecho Esteban de, 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 de que llega del extranjero y, pues, se fue por necesidad, se fue por, porque quería una mejor vida para sus hijos, para su pueblo, porque si no hay las necesidades, necesidades, pues, tiene que salir a buscar, pues, sí, pero, 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 ¿por qué, por qué se tiene que ir y, y, y no escribir y no comunicarse y regresar pensando que ahí va a estar la mujer nada más porque, porque sí, la mujer también tiene necesidades y tiene necesidades básicas, como es la necesidad del cuerpo mismo, pues, ¿no? entonces, de momento, como que esas, esos pequeños puntos que a veces el patriarcado o el machismo no, no, lo ha normal, lo hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta de esos pequeños, este, detalles que en las mujeres, pues, pues, es como, como bastante evidente, pues, ¿no? Como que, como que, este, ahora nos toca a los hombres como un poquito bajar la guardia, ¿no? Y, y escuchar y aprender, ¿por qué? Porque, pues, realmente han vivido durante tanto tiempo bajo ese, bajo ese yugo patriarcal que, que hemos normalizado que, que, que yo sí me puedo ir a otro lado, fuera de, del país o, o, fuera de la ciudad y, este, y a lo mejor irme con alguna mujer y por qué las mujeres no, por qué la mujer no puede darle también necesidad, a atender las necesidades corporales, sexuales, o sea, todo, todo el mundo tiene esas necesidades, entonces, ¿por qué la mujer no? ¿Por qué la, por qué la señalamos o por qué la, la juzgamos, ¿no? ¿Por qué es, por qué para un, para, para el hombre estaba bien visto que, que se acueste con una, con dos y, y la mujer no? Entonces, en ese sentido, pues, pues, en el cine de Ángeles, pues, es un cine que, que justo a mí me confronta y me, me reestructura y, y me lleva a, a, a escuchar y entender, pues, estas nuevas manifestaciones que, que, que se están dando. Creo que en México está surgiendo estas, esta nueva ola de, de, de cine de mujeres donde nos están exponiendo sus puntos de vista que son totalmente válidos, totalmente analíticos, totalmente críticos, totalmente incisivos y que, y que, y que tenemos que aprender de ellas y que tenemos que aprender a escucharlas para cambiar y para ser mucho más equitativos dentro de, socialmente, ¿no? Y, y, vamos, y entre pareja y entre, que somos iguales, pues, que no se trata de, de que porque tú eres mujer y yo soy hombre y entonces yo te, yo debo de tener más privilegios que tú. No, tenemos que ir poco a poco derrumbando esas barreras que, que nos, que, que nos va a costar mucho porque, pues, vamos en el patriarcado y llevamos siglos, ¿no? Bueno, hasta Dios es hombre, entonces, este, tenemos que poco a poco ir rompiendo con esas viejas estructuras para volver a, a, a mirarnos a los ojos hombres y mujeres y saber que somos iguales todos, pues, ¿no? Y que a lo mejor tenemos distintas necesidades físicas y demás y que a lo mejor sí, la mujer puede ser un poco más débil en cuanto a fuerza física, pero es mucho más fuerte en otras, en otros, este, pues, en otros lados, ¿no? En, a lo mejor es mucho, no sé, es decir, tiene otras necesidades, ¿no? Entonces, entender el, el cine de Ángeles, pues, pues, este, creo que es un llamadito para, para todos los, los hombres y, y, y entender. Y, bueno, y aparte yo creo que esto de los temas de la homosexualidad, pues, aparentemente en las, en, en la ciudad aparentemente nos tenemos como, como absorbidos, pero, o como entendidos, pero no, eso es como en apariencia, o sea, a lo mejor sí lo entendemos y demás, y cada día hay más gente que está como, pues, más abierta a entender las distintas, este, preferencias sexuales, pero, en el fondo todavía nos cuesta trabajo, pues, todavía no lo, lo entendemos, pero todavía como que no estamos abiertos a, 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 a esos temas, son, siguen siendo temas bastante escabrosos porque todavía está ahí la moral, todavía está ahí la iglesia detrás diciéndonos que no, que esas cosas no, no son buenas, o que, o que esas cosas son del mal, entonces, este, aparentemente lo tenemos como concebido, pero todavía nos hace falta mucha reestructuración, mucho entendimiento, y rompiendo esas viejas estructuras de pensamiento para realmente entender y abrazar, y abrazarnos como, pues, como humanidad, ¿no? y entender que las preferencias sexuales son eso, preferencias sexuales, y eso no te hace ni más ni menos que eres tan humano como, como cualquier otro, pues, ¿no? Así es, y, bueno, creo que en esta, en esta película, tanto de Nudo Mixteco como Ocho de Cada Diez, las interpretaciones que realizas son personajes muy bien hechos, muy bien cuidados, parte obviamente de las, de la dirección, ¿no? Como tal, sabemos que siempre los actores, ellos tienen un conocimiento, obviamente lo saben hacer, pero también el director le dice, súbele tantito, bájale tantito, este, lo quiero así, lo quiero de otra manera, y bueno, y ahí el lector, el actor tiene que irlo modificando según, ¿no? Las necesidades. A mí me encantaría seguir platicando de todas tus películas, pero yo creo que nos llevaríamos, este, una semana y, y nos faltaría, pero quisiera yo, antes de concluir un poquito, esta entrevista me pareció maravilloso sobre estas dos películas que podemos platicar, proyectos que, que tengas en puerta, tanto para estrenar, a lo mejor que ya grabaste, me parece, por ejemplo, que Finlandia se estrena este año, ¿no? A nivel comercial, y no sé, si vayas a estar grabando próximamente, obviamente que nos puedas decir, porque luego si es de, estoy grabando, o voy a grabar, pero ahorita no puedes ir, por eso, entonces, que nos puedas compartir. Sí, pues, pues por ahí vienen cosas, pensábamos que justo Nudo Mixteco se estrenó en Francia, que le ha ido increíble, y ha estado en festivales, este, internacionales, ha ganado un buen de premios, este, y esperábamos que se, ahora se va a lanzar en, en HBO, este, Miami, este, y aquí se supone que se iba a estrenar, creo que en, en marzo, en marzo, iba a tener como su corrida comercial, esperemos que sí, todavía no sabemos, este, muy bien, pero le ha ido bastante bien en Francia, por ejemplo, ¿no? En Finlandia, creo que, creo que ha andado por ahí, festivaleando también, me parece que en, en España ya tuvo como su corrida, este, comercial, no, no sé muy bien, la verdad es que, eso, como que de momento, lo que decías hace rato, que incluso se lo pido a mi representante, una vez que yo empiezo a filmar, ni quiero tener, hacer, este, castings de, de otros proyectos, porque me gusta estar como bien concentrado en mi trabajo, porque me gusta estar ahí enfocado en mi trabajo, y no, y no me gusta estarme dispersando, entonces, igual, acabo ese proyecto, y pues ya se acabó, pum pum, cierras la carpeta, y adiós, ¿no? este, a lo, a lo que sigue, entonces, pues eso me ha pasado un poco con Finlandia, porque, justo cuando se estrenó en Guadalajara, yo estaba en, en, en Colombia, estaba haciendo allá una serie, que, pues, creo que tampoco, que se estrena este año, pero, eh, pues igual, ni sé si puedo hablar de ella o no, pero, pues mejor no, porque, este, a veces uno se mete unos goles increíbles, eh, Coco Loco, que, que, con Coco Loco ganamos Tribeca, y también ganamos Guadalajara, este, hace un par de años, como se supone que se iba a estrenar este, este año, pero, pues, pues no, creo que se ha mantenido por ahí como muy, muy apartada, no sé cómo, cómo, cómo vayan esas, este, negociaciones, y si se vaya a estrenar o no este año, eh, pues eso, eh, ahorita estoy por, por, este, iniciar el lunes, este, la ópera prima del CCC, que se llama Mudanza, y pues bueno, es, eh, afortunadamente, después de cuatro años, que la última película que protagonicé, fue la de ocho de cada diez, que fue hace cuatro años que la filmamos, pues ahora, ya, ahora vuelvo a protagonizar, después de cuatro años, afortunadamente, que ahí, este, me, me, pues me aceptaron en ese personaje, que es un personaje maravilloso, increíble, es un personaje que nunca había yo hecho, y que ahora me dan la oportunidad de, de hacerlo, y entonces, sí, me entra un poco el nervio, porque pues exactamente, a veces uno como que también se encasilla en los personajes, y ya como que ya lo sabes, pero, en este, pues es algo totalmente nuevo para mí, entonces, sí, estoy un poco como nervioso, pero, pues con todo el entusiasmo de entrarle, se viene eso, y luego se viene una, una serie que estaré filmando en, en Tijuana, y pues por ahí vamos, ya tenemos más o menos como la mitad de año, afortunadamente, para, para trabajar, ¿qué más se viene? Pues, pues creo que nada más, sí, pues nada más. No, pero se viene bastante, bastante interesante estos años, y esperemos que las distribuciones sean, lo suficientemente rápidas, para que, para que no se queden enlatados tanto tiempo, ¿no? Sí, pues ese, ese yo creo que es uno de los grandes problemas de, de, de cuello de botella todavía, en, en el cine mexicano, que, que no se han podido romper, pues, ¿no? La distribución, hay películas que ganan premios en otros países, o, o, o en otros festivales, y resulta que aquí, y nada más no se pueden estrenar, y que se han quedado enlatadas, pues, ¿no? Porque no hay, no hay todavía esta distribución, distribución que, que se tiene, ¿no? Y cuando se distribuyen, pues pasa un poco, como lo que pasó con ocho de cada diez, o sea, estuvo dos semanas en cines comerciales, y ahorita, gracias a que Alfaville, este, tiene ahí como su manera muy particular de, de distribuir, que se va de pueblito en pueblito, y sí que casi, casi como las viejas costumbres de, de, de estos cines ambulantes de antes, que a mí me tocó todavía verlos, de, de irse como en pueblito en pueblito, a llevar la película, y, y de esa manera irla exhibiendo, eh, es, es, es que, es que ocho de cada diez se ha ido distribuyendo poco a poco, pero, es una gran labor de, de Alfaville, de ahí en fuera, las, las dos cadenas comerciales, pues, la aguantó, creo que una semana, dos semanas, y adiós, eh, la Cineteca, que siempre ha sido como el refugio de, de, las producciones un poco más independientes, pues, la Cineteca es como la única ventana, que de momento la sostiene hasta un mes en cartelera, y que dices, bueno, es como un poco más accesible, incluso para el bolsillo de, de, de los, este, espectadores, eh, de ahí en fuera, de verdad que exhibir cine en México es muy, muy, muy complicado, muy complicado, y, viene desde la constitución, pues, es decir, desde el tratado de libre comercio, prácticamente mataron la exhibición del cine, porque, eh, por el tratado, México se comprometió a exhibir el 80% del, de, del 100% del cine que se exhibe en México, el 80% tiene que ser norteamericano, y entonces, este, al cine mexicano, en las peores salas, en los peores horarios, y una semana, dos semanas, y, pues, por supuesto que el público se ha, se ha acostumbrado a ver cine norteamericano, entonces, de ahí que, que, pues, no nos espante que de momento en, en el cine mexicano se ha desdeñado por los mismos mexicanos, pues, porque lo hemos acostumbrado a que vea, puro, puro Hollywood, puro Estados Unidos, pues, no, entonces, ya ahora, ah, no, cine mexicano, ay, qué hueva, no, ya, entonces, este, pues, no, casi no lo ven, pues, no. Pero bueno, pues, ni hablar, hay que, hay que cambiar las cosas, y hay que empezar, eh, bueno, creo que se empieza desde casa, entonces, hay que ir inculcando a, a ver cine mexicano, que es cine de muy buena calidad, eh, no solamente en el guión, en la historia, en la actuación, sino ya también, en cuestiones técnicas, creo que ya, ya este, muchos mejores equipos, mucho mejor sonido, antes como que, pues, es que las cámaras están allá, y aquí nos, este, son como que las prestaditas, y las que medio funcionan, no, ya hay muy buenos equipos, hay, hay muy buenas maneras de hacer cine, y bueno, pues, hay que ir a ver, hay que ir al cine, a ver películas mexicanas, y más si está Noé Hernández, vienen que ir, ese es, ese es una, y que, exacto, y que año con año, pues, están saliendo, eh, alumnos que, profesionalmente, han, han estudiado cine, y que, y que ahora, aparte, aparte, ya hay diversidad, es decir, ya hay fotógrafos especializados, que hay muy buenos fotógrafos, es decir, Hollywood se está llenando de nuestros fotógrafos también, ¿no? Que, que se van para allá a buscar una oportunidad, y que la están rompiendo, y que la están haciendo muy bien, este, eh, cineastas que están egresando, que están traiendo cosas nuevas, profesionalmente, pues, es decir, en, en México hay las dos mejores escuelas de Latinoamérica, que es el CCC y, y el CUEC, están en México, pues, ¿no? Entonces, es decir, infraestructura hay, el problema es que no hay, no, desde gobierno, el apoyo está cada vez más reducido, este rollo de la distribución, y un poco también el público mexicano, que de momento, no estamos acostumbrados a, a, a consumir lo que produce el país, creemos que lo que viene de fuera es mejor, gran, gran error, pero, pues, ahí estamos, ahí estamos, y ahí seguimos en lucha, y, pues, bueno, lo hacemos, y lo hacemos de la mejor manera, cada día hay actores profesionales, que vienen de, de, de saliditos, de, de las distintas carreras, ya la mayoría de, de los estados, pues, tiene su licenciatura, tanto en cine, como, como en, en actuación, entonces, pues, vamos, hay que darle un voto de confianza a nuestro cine, y consumir lo que hacemos como mexicanos, pues, no, no tenemos que ir a comprar aguacates, aquí los producimos, no tendremos que ir a, 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 a comprar tortillas, aquí las hacemos, pues, es decir, no consumamos, o sí, pero, pues, también acostumbrémonos a consumir lo que produce nuestro país, y en ese sentido, eh, pues, cada día ver, pues, gente protagónica de nuestro color, en la pantalla grande, y que, y que, y nos represente fuera del país, como mexicanos que somos, pues, no, porque esa es otra cosa, es decir, la televisión y las telenovelas nos heredaron esta mala costumbre de que tenemos que ver a güeritos de ojo verde de unos 80 extranjeros, este, argentinos, este, chilenos, este, protagonizando los, 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 este, melodramas, este, de las telenovelas mexicanas, y el público se ha acostumbrado a ver eso, y entonces ahora creemos, si sale uno, Hernández, protagonizando, este, la película, ese que, pero ese que tiene de actor, si está igual de feo que yo, ya estamos ahí metiéndole un, 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 el pie a nuestras, pues, a nuestras producciones, a nuestros mismos mexicanos, vemos que un mexicano está creciendo, ya lo estamos criticando, ya lo estamos señalando, y, y, y ya lo estamos jalándole el pie para que no crezca, tenemos una muy mala, mala, mala costumbre de no creer en nosotros mismos como mexicanos, como país. Así es, y, e importantísimo el mensaje, que, 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 que estás dando, de verdad, te agradezco muchísimo esta entrevista, estas palabras que está diciendo, de, de, de poder consumir lo local, y vernos reflejados en, en personajes que son como nosotros, ¿no? Bien dices, este, que no son ajenos, ¿no? Con la familia rica en la mansión de no sé dónde, o sea, que son historias, eh, que vemos desde abajo hacia arriba, e idealizamos cuando la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces, de verdad, Noé, te agradezco muchísimo esta oportunidad, esta entrevista, el mensaje que acabas de dar, y bueno, pues estaremos siguiendo tu carrera, eh, muy de cerca, como siempre. Muchísimas gracias, este, Jesús, eh, por la invitación, y pues siempre un placer aquí, este, pues platicar un ratito con ustedes, de verdad, muchas gracias, te agradezco que nos abras esta ventana, un poco, pues sí, para hablar de nuestro trabajo, pero sobre todo para impulsar el cine, y para pedirle al público que crea nuestro cine, y que consumamos lo que, lo que producimos, que cada día seamos capaces de, de vernos reflejados allá, y que dices, sí, exacto, ese Luis Fernando Peña, sí, es un tipo que puedo ver en, en, no sé, en Ecatepec, un Tenoich Huerta, sí, es un tipo que me lo puedo encontrar en el metro, un Cristian Ferrer, claro, sí, me lo encuentro en Tepito, es decir, gente más de, de nosotros, un Joaquín Cosío, claro, por supuesto, que, 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 que me encuentro en el norte un tipo así igual, de, de Monterrey, de Chihuahua, de, de un, un Dagoberto Gama, por supuesto, es decir, gente con nuestros rasgos, con nuestra cultura, con nuestros, este, mexicanos, pues, denos, denos el voto, de verdad, es que, pues, es una lástima que en otros países se espere el cine mexicano, y aquí, pues, nada más, no, porque pensamos que tenemos que ver a puro Brad Pitt protagonizando, si no, no vale la pena, pues, está cabrón. Excelente el mensaje, de nueva cuenta, muchas gracias, Noé, apoyar mucho el cine mexicano, verlo, en cuanto esté una película, este, mexicana, hay que ir, porque sabemos que, que está a poquito tiempo, hay que apoyarla, y así damos el mensaje de que, sí lo queremos ver, sí lo queremos consumir, y se siguen abriendo puertas para todos los cineastas, actores y demás de México, que, que realmente son muy talentosos, muchas gracias, Noé. Que estés muy bien, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que vieron este video de Butaco 80, recuerden seguir nuestras redes sociales, estamos en muchas plataformas, muy especial en, en YouTube, y bueno, para que vean todo el contenido que tenemos, especialmente estas entrevistas, como hoy tuvimos con Noé Hernández, que somos fascinados, y bueno, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa, chao. Chao. Chucho. 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 Chucho.